¡Hola! Bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el amor más puro que se puede experimentar en este mundo. El amor por una mascota. Tengo que empezar este video contándoles que este es uno de esos libros que compré pensando que iba a ser una cosa y resultó ser completamente otra. Y no me pueden culpar. A veces las tiendas digitales donde consigo los libros no cuentan con una sinopsis, por lo que tengo que elegir los libros por su portada y esperarlo mejor. Digo todo esto porque yo esperaba que 20 años con mi gata fuera una novela, pero resultó que era una autobiografía de la autora Mayumi Inaba. Ella ha escrito varias novelas de éxito en el país del sol naciente. Pero desgraciadamente ninguna de ellas ha llegado de este lado del charco en idioma español. Todo en su relato se trata de Mi. Y no me refiero a Mi con tilde. Me refiero a la letra japonesa Mi. Este es el nombre de una gata cálico que encontró en la lluvia en la enorme ciudad de Tokio una tarde. Mayumi le da este nombre que suena tan gracioso en español a su gata porque es el sonido que ella hacía de bebé. Algo así como cuando nombra a los pokémones. Cuando comienzan su vida juntas, la autora se encontraba casada y con un trabajo de medio tiempo mientras soñaba ser algún día una escritora reconocida por sus novelas. Como lo dice el título del libro, veremos pasar 20 años de su vida junto con su gata en donde ella pasará por un divorcio, varias mudanzas y la constante lucha por lograr sus sueños. Tal cual, ya no les puedo contar mucho más, porque es de esos relatos que tienes que leer, no te los puedo contar. Conforme vas avanzando en la historia, vas empatizando más y más con las protagonistas. Y creo que si yo, que si bien soy amante de los gatos, pero nunca he tenido uno, sentí muchísimas cosas al leerlo, alguien que tiene un gato va a explotar. Tiene un extraño balance entre momentos tristes y alegres, volviéndola una historia de no ficción bastante emotiva y que refleja muy bien lo que significa la responsabilidad de tener una mascota y sobre todo lo difícil que puede ser tenerla en una ciudad como lo es Tokio. Yo clasificaría esta autobiografía como altamente recomendable. Como dije, es una historia un tanto lacrimosa, pero disfrutable. Te provoca de esos llantos que son liberadores. Y como dije anteriormente, te da la oportunidad de saber lo que es tener una gatita, aunque no puedas tenerla en la vida real. Creo que ya tenemos suficientes libros para poner una lista de reproducción de libros sobre gatos. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Cuaterni. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Gracias! 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 Gracias.